La Rai Taira Jonás, Jonás, a Nindibeturás Conocerás lo que es la gran ciudad Allí la gente corre sin parar Buscando un poco de felicidad Allí la gente corre sin parar Buscando un poco de felicidad Anunciarás lo que te indicaré Si escuchan bien, si no ver qué hacer No saben que la vida es mucho más Que andar corriendo de aquí para allá No saben que la vida es mucho más Que andaré corriendo de aquí para allá La Rai Taira, La Rai Lara Rai 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 La destrucción de Nínive anunció Y así logró llamarles la atención La destrucción de Nínive anunció Y así logró llamarles la atención Fue tal el shock que el Rey se convirtió Y decretó ayuno y oración En conclusión En conclusión En conclusión Un día les bastó Para alcanzar de Dios todo el perdón La Rai Taira, La Rai Lara Rai 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 R